Campesino, profesión de riesgo en el mundo red de haz, muy buena, cabalgando e investigando, mirad lo que me he encontrado, una escena que no tengo explicación del suceso pero no por ello es sorprendente y misteriosa, mirad lo que me encuentro, la escena de un crimen y el motivo aparente es una explosión de origen desconocido, ¿será un meteorito, un rayo, una explosión con pólvora? Lo desconozco pero el lugar lo dejó desolado y es algo que he pasado recientemente ya que como comprobaréis o como comprobo fijaros el cadáver de una de las vacas está humeante, lástima de no haberlo visto en directo, ya sabéis que me gusta informaros de lugares u objetos de interés próximos para optimizar los viajes y muy cercano a este se encuentra el berrendo legendario que nos otorgará la mejora de que los animales cazados no se pudran en nuestro caballo. Ideal si somos de travesías largas, ya os digo está subido en mi canal, volviendo con la escena de la explosión, fijaros había visto la vaca inicialmente que estaba humeante pero hasta el cadáver del que llevaba el coche o el carro mato, el carruaje está humeante también, alucinante. Pues vamos con la localización. Ahí lo tenemos, se encuentra al sur del río del Lobo Rock y una vez localizado estar atentos por si descubrís el origen ya que me gustaría resolver este dramático suceso. No dudéis en informarme pues muchas gracias por ver el vídeo, si consiguió su cometido os agradecería que me dierais un like, os recuerdo que tengo más de 100 y subiendo del inmenso mundo Red Dead, para disfrutarlos suscribiros. Saludos de Fran Zamora.